El sector servicios de China creció más rápido en noviembre comparado con los cinco meses anteriores gracias a un aumento de nuevos pedidos, según muestra una encuesta privada publicada el miércoles, aunque el panorama empresarial para el primer trimestre del año 2019 se muestra incierto. El índice de gestores de compras PMI, por sus siglas en inglés, de los servicios Aisin Market, aumentó a 53,8 en noviembre en comparación con los 50,8 de octubre por encima del índice de los 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. El desplome de octubre, su nivel más bajo en 13 meses, sugiere puntos fuertes en la demanda nacional en un sector que representa más de la mitad del Producto Interno Bruto de China y empleos urbanos. Una mejora considerable en la amplia industria de los servicios ayudaría a estabilizar una economía que se ha tambaleado debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, a una disminución de la producción nacional y a un mercado inmobiliario que continúa enfriándose.